muy bien bienvenidos a otro vídeo pues como siempre en la mañonita pues ya regamos la planta ahora pues lo vamos a disfrutar un cafecito aquí con los niños con mi esposa y pues después vamos a ir a traer el agua para tomar siempre hay otra herva así que ahorita vamos a tomar un café con los chiquillos luego pues vamos a continuar allí la serie creo que pues tengo planeado también ir a donde vamos a hacer nifas bueno yo creo que pues eso es lo que nosotros está en estos lugares pues como podemos ver pues es lo que hacemos cuando ya llega el mes de abril pues ya empezamos a preparar las tierras ya para para este cómo se llama cultivar lo que es la milfa y ya pues este ya es una tarea pues harto hay allí de cuidar ya todos los cultivos y también pues este por un lado el invierno es muy bonito porque uno pues se divierte cultivando lo que es la milfa que ya siembra una alguna plantita uno con facilidad pues que le saca la cosecha a mí me gusta sembrar el ocre el palito de ocre y el frijol frijol mica le decimos nosotros es un matachito así que queda así y pues así este se siembra cualquier plantita bueno acá como es este segundo invierno segundo invierno por a veces por la lo que son las los gallinas los animalitos que han suelto pues este acá tal vez no podamos sembrar este aquí en el recinto fue de en el solar este tal vez palitos así pero allá donde nosotros vivíamos de primero si sembrábamos el ocre si sembrábamos el ocre como entera lo sembraba y sembrábamos el frijol y se daba bien porque que incluso una vez en el verano habíamos este cultivado unas parritas de frijol mora mora teníamos y el agua no estaba así como está aquí el agua estaba bien retirada pero teníamos mora teníamos frijol y parece que teníamos una parritación y son y son 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 pues si en el en el verano son unas cosas que que se ayuda bastante uno en la vida cotidiana si pero también era porque a nosotros nos habían regalado unas pues esa tela y habíamos circulado donde teníamos las gallinas y así este pues si no molestaban las plantitas pues y en cambio cuando así como aquí digamos uno siembra o sea ligerito se las comen porque como son plantitas que cuando las miran verdecitas es lo primero que van a comer en la hoja entonces no las dejan no dejan crecer que lo que es la mora y todo eso si con el puerto pues con tela y todo pues se puede hacer un huerto en casa pero por ahorita pues no lo hemos hecho todavía pero si es bonito tener un huerto yo creo que aquí este sería más fácil por el agua que está cerquita y pues con facilidad uno uno pues lo puede cultivar así es que un saludito pues a todos los que están viendo un saludito para mi amigo Oscar Alexis para mi amigo Domingo para mi amigo pues este el gato de California pues decirle que por ahí tengo la camisa de del gatito por ahí tal vez la muestro en un video este por ahí está la camisita que se le ha hecho gracias ahí por el uniforme que le real valigó y este por allí estamos siempre llevando pues series muy bonitas y en esta ocasión pues estamos compartiendo una serie digamos ahorita pues en familia pues después vamos a estar compartiendo esta bonita serie yo voy a mandar un saludito para la niña Elizabeth a ver para la niña amarilla para el compadre Joel compadre Jaime bendiciones que Diosito los cuide en el trabajo en todos los momentos en los hangan que Diosito los cuide bendiciones quien me vas a dudar con el papá 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 y la quema y usted me vira al desayuno y usted me vira al desayuno y usted vira conmigo a trabajar así es que así pues compartimos bueno aquí pues esto es lo que se acostumbra hacer en la mañana hacer un cafecito todos los días en la mañana es lo normal que nosotros hacemos luego después lo que hacemos es que pues hacemos la vida y así llevamos pues este poco a poco pues las cosas cotidianas de cada día y pues como les digo pues es bonito compartir y que los amigos y suscriptores pues les den cuenta todo lo que o sea como los desempeñamos nosotros quizás en los quehaceres diarios pues que hacemos y ahí pues quiero saludar también al amigo Carlitos Carlitos Corleto a Toni y a la amiga Bessi pues ahí a ellos saluditos bendiciones y pues siempre Carlitos se acuerda del colochito no sé si le quieren mandar saludos allí saludos 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 Carlitos fíjense mucho este era el que lo despertaba Carlitos vino a estar con nosotros por aquí unos días y este se fue encantado del colochito porque siempre lo iba a despertar y siempre pues era el que más platicó con él y más este como yo así que un saludito para Carlitos y desearle por bendiciones allí y pues así estamos disfrutando en esta mañana pues una una mañana bonita aquí con familia llevándoles a ustedes lo natural y lo normal que hay en nuestra familia que a veces pues bueno se pasan momentos difíciles pues en lo económico pero allí uno pues va saliendo yo recuerdo que cuando por ejemplo cuando empezamos nosotros pues a veces era difícil porque solo lo que trabajábamos en el invierno era lo único que teníamos para para compartir en el, o sea para sobrevivir en el verano pero este además de eso pues uno en el verano era raro o sea el verano es bien raro que haya trabajo como decir para poder ganar una semana uno de de trabajo aquí es bien escaso el trabajo porque el trabajo que hay o sea de alguien que tenga trabajo pues él lo hace para no o sea para no pagar a veces él lo hace entonces y más que todo pues en el verano es bien difícil era bien difícil trabajar por eso los dedicamos este cuando estábamos pues ahí recién juntos con solo teníamos a los dos niños más grandes el que tiene 17 años ahorita y el que tiene 18 pues los dedicamos nomás pues en el verano a cuidar plantas como dice ella sembrábamos plantitas para para tener algo que comer pues incluso tuvimos un frijol que era bien o sea era bien bonito porque era o sea se trepaba sobre las varas le habíamos puesto unas varas y este se trepaba se enrollaba ahí en las varas y así echaba un este un frijol el escote le llamamos aquí la vaina que echaba era como como por el que así quedaba unas dos cuartas de grande la vainita que echaba y ese ahí ese año creo que fue el año que ese frijolito pues nos ayudí y pasamos comiendo bien tranquilos en la temporada de verano pero así nos costaba porque regábamos tarde a mañana para que los palitos no desecaran o sea la planta no desecaran me parecía al de rienda que le decimos aquí pero no era de rienda porque el de rienda es dulcito y ese no es dulce ese es bien bueno de sopa, frito como sea el sado era bien bueno ese frijolito bueno así que voy a irles a enseñar voy a irles a enseñarles el manantial voy a traer ya el 10 de agosto porque quiero que vayan voy a ir a también les quiero mostrar donde vamos a servir para ir a ver pues el guatal le llamamos acá el guatal para poder este mostrarle un poquito lo que vamos a cosechar pues ahora lo andamos a cultivar más bien este la milpa pues creo que muchos muchos amigos saben que en la época que estamos ya pues es lo que hacemos ya es decir hay que ver o sea donde vamos a cultivar y todo eso porque eso nos va a pasar pues cultivar para poder este como se llama este traer pues el lo que es el maíz o sea el abasto pues a la casa así que pues este esperamos pues que los amigos suscriptores sigan ahí apoyando al salvador go y sigan compartiendo nuestros videos bueno ya felices porque yo creo que ya llegamos a los 200 mil suscriptores y pues esperamos que aún sigan sumándose más y sigamos divirtiéndolos ahí pues como decíamos yo creo que fue un proyecto fue algo que inesperado cuando empezamos nunca nos imaginamos llegar a tener una amistad y una familia así tan grande pues como es el rojo y ahora pues ya somos bastante hemos recorrido juntos un camino pues este y bueno se puede decir muy bonito porque es donde donde pues este hemos hemos llevado ayudas se ha hecho más que todo pues este algunos eventos y la verdad pues la hemos pasado súper bien y como podemos ver pues es un canal que que lleva un contenido le puedo decir pues muy bonito por el sistema de que que tratamos la manera de de involucrar la familia de pues llevar este la diversión sana cada uno de de ustedes y de todos pues aquellos que nos miran creo que para nosotros es lo más bonito pues porque creo que ustedes se merecen que que nosotros pues les compartamos pues y llevemos este la diversión a los hogares yo creo que después de un trabajo que hacen después del cansancio que ustedes traen quizás de de sus labores diarias yo sé que que son son muy bien o sea es un trabajo cansado que hacen entonces nosotros este llevamos pues esa esa bonita diversión y ese compartir allí en el como sea es un saludo para todos los que están ahí los televidentes pues que nos miran muchas gracias por ser también este esas personas de buen corazón pues que nos han apoyado y nos han lo vieron desde chiquito podemos decir desde que empezamos de cero podemos decir y nos han seguido hasta el día de hoy así como el amigo pues este david porto va saluditos a ya el charly bendiciones este es uno de los suscriptores que que es de los primeritos raúl martínez y el amigo ignacio todos muchos muchos amigos suscriptores que que son fieles a la programación de este bonito canal el salvador bueno así pues continuamos y lo vamos a ver en otro vídeo ahí en el manantial